Toda la carretera central se prepara para el último megaevento del año. Y tú serás testigo de este impresionante espectáculo. Solo los más renombrados dirán presente. Norte, Centro, Sur y Oriente. Juntos en una cartelera de lujo, con toda la combinación perfecta de géneros. Nunca antes visto en la historia. Prepárate, será inolvidable. Gracias a la empresa número uno en eventos y espectáculos. Fama Perú International.